Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. El día de hoy les tenemos una reacción a la canción nueva de Óscar Maidón y Fuerza Régida. La canción se llama Antídoto. Hemos estado un poquito alejados del canal, hemos estado ocupados, pero ya tocaba una canción de Fuerza Régida y estoy ansioso para escucharla. Yo también. Ya era tiempo y sí, como dices, ya era tiempo de regresar, así que este es un buen comienzo. Fuerza Régida. Let's do it. Fuerza Régida. Es canción con J.O.P. Eso ya sabemos lo que va a ver. Hulus, alcohol, camisas de marca y más culos. Literally. Y sobre todo ese sumido, papá. Los vientos, el trombol. Los trombolos, chachetas. ¡Ey! 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 ¡Compadre! ¡Tócame el corrido viejo, por favor! Ya, viejo. ¡A nada, copi! ¿Te vas a tocar o qué? Oye, si a mí me dicen así, ¿cómo que tócame el corrido, compadre? O sea... Ponle a... ¿Cómo que qué? Ando de bien en defensa ahorita, no sé. Pero, a lo mejor así se hablan, pero... ¿Cómo que compadre, tócame el corrido? ¡Ando de modo rudo! Los malandros piden paro, dice que quieren pecante. ¡Hala! Si se retumbaban los vierrones en la sierra. Pura Barbie se miraban bailando a la mera verga. A las tres de la mañana se me quita lo decente. A mí como para las once, ¿cómo que para las tres de la mañana? Una piñata en la sierra. Con puras oreos de fresa. Faranduditas bailando está. El antídoto perfecto. Con dinero baila el perro. A llegando el mero bueno. Y pa qué cuento más. Me da... Me da bastante risa. ¿Qué? Las chavas que están afuera de la casa con la cola así en la... En el... No, no los mire. No. No, pa que sepa viejo. Y ahí le va con muchachito. Oscar Mayden. Fuente. South Wales. Regirá bien. Ok. Oh, ya noté a las muchachas atrás. Se me figura como... Red District en Amsterdam. Donde caminas y hay viejas ahí. Sí, por si te quieres entretener. Como siempre. Dicen que soy presumido por comprarme lo que quiero. Que mi Dios me los bendiga, que se los lleve pa'l cielo. Que no se salga el humito, mejor prendase otro porro. Me pide collares caros, eso apenas la conozco. Las bratitas y las Barbies son el mejor antídoto. Pero ahí está bien movido, eh. Sí. Lo prohibido a mí me gusta y a la verga el viejo loco. ¿Por qué no las dejas? Con una piñata en la sierra. Con un corazón de fresa. Para tus lindas bailando está... Ah, ah, ah. El antídoto perfecto. No estoy entendiendo eso de Oreos de fresa. ¿Cómo? Oreos de fresa. Oreos de fresa. ¿Oreos de fresa? No escuché. No sé. No hay Oreos de fresa, ¿no? Ahí está para dar cuenta. Está llegando el mero bueno y pa' que cuento más. Ah, me faltan los anillos, ¿eh? Y las viejas, amigo. Ah, me faltan los anillos, ¿eh? Ya, tienen 30 años. Dog and drink. Sí, hay puro berijón ahí. Sí, me recuerdo así como en high school parties que llegaba la policía, pues te ibas porque es underage drinking, pero hay puro berijón. Sir. Sir, you're 28, why are you running? ¿Y eso qué? No entendí. No, pues es parte del video. El concepto, sí. Es una fiesta. Alá. Pero muy buena canción. Siento como que son dos canciones en una canción. Como le cambio el ritmo, es algo diferente. Y es padre que están experimentando, o sea, que no nomás sea la misma canción con los mismos vientos, ya sé que siempre lo digo, pero que ahora le están cambiando ritmo. Ajá. Y eso, eso me gusta mucho que experimenten y a veces sale algo, un hit, un hitazo. Sí, sí está padre. Sí, a mediación de la canción se escuchó ya como que otra canción nueva. Ajá. Muy padre. Si a ustedes les gustó la reacción, por favor pónganle un like, un comentario y subsíbanse si no lo han hecho uno hasta la otra. Chao. Bye. Más culo. Chau. becas. Mi voz. Megá otra. Una train daойти.